Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, les cuento que Raquel Vigorra acudió este fin de semana a la Basílica de Guadalupe, donde ella y otros artistas aprovecharon para pedir por la salud de su amigo Fernando del Solar, y vamos a ver lo que nos dijo. Este fin de semana se realizó una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, donde varios famosos asistieron como Raquel Vigorra, quien tiene una plegaria especial y en exclusiva nos cuenta. Pero muchos de nosotros pensando en nuestro querido Fer, que va muy bien, está de muy buen humor, de muy buen ánimo, muy contenta, apoyada por Ingrid, y por todo el cariño de nosotros, pero hoy es un buen día para venir a pedir por él. Asegura que no ha visto decaído su compañero Fernando del Solar, a pesar de lo terrible de padecer cáncer. Hoy tengo comunicación con él todos los días y lo siento que está motivado, que está contento y que está con mucha fe, y eso es lo más importante, cuando uno tiene en su mente vencer lo que sea, sea una enfermedad, sea lo que sea, se puede lograr con mucha fe, y Fernando es un hombre de fe, y yo creo que lo está haciendo muy bien. Y ahí estás viendo un hombre entero que está luchando por recuperarse, y sé que lo va a lograr y lo va a hacer muy bien. Respecto a su también amiga Ingrid Coronado, esposa de Del Solar, asegura que no deja a su pareja ni a sol ni a sombra. Si antes yo los admiraba como pareja porque tenemos la fortuna de ser amigos y nos vamos a cenar y nos vamos a filosofar un poco de la vida siempre en pareja, ahora la admiro y la respeto muchísimo más porque está entera, está entera y están haciendo todo lo que está en sus manos. En cuanto a que muchos atacaron a Coronado por dar una receta para aliviar molestias de la enfermedad con agua de limón y bicarbonato. Se volvió simpático lo que dice que con el agua de limón, dice Ingrid, pues también. Yo les he mandado todas las semanas, mi marido y yo, le mandamos guanábanas porque leí que la guanábana es muy buena para la enfermedad y que están haciendo jugo de guanábana y paletas de guanábana. Todo lo que la gente le ha recomendado lo están haciendo con mucha fe. Yo creo que de repente todo se presta a broma, es humor nacional, ¿no? El reírte de todo. Pero ella también lo ha tomado con buena filosofía, con buen humor y luchando por su familia. Acompañada de su marido, por último la simpática cubana, nos dice qué tal va su matrimonio. Muy bien, muy bien, aquí con el marido, aquí venimos a la peregrinación. ¿Y para cuándo los hijos? Pues para cuando Dios diga, para cuando Dios diga, para cuando Dios diga. Pero muy contento, gracias a ti. Para no lo cuente, saludarse, cadena 3. Es un padrísimo momento para pedir por un amigo. Ojalá la gente que puede y quiera se una en oración por el señor Fernando del Solar, que no la está tan bien.